Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Tipo de panel, monitor Full HD de 24 pulgadas, 1920 x 1080p a 75 Hz, con una relación de aspecto de 16,9 y un panel con retroiluminación LED IPS Mate Antirreflejos, 2 millones de píxeles, 16,7 millones de colores. Tipo de respuesta, 2ms con overdrive para una imagen suave que se ve nítida y fluida sin desenfoque de movimiento. Vista panorámica, ángulo de visión amplio de 178 grados para mayor claridad desde cualquier ángulo de visión. Conectividad, conéctese fácilmente a su PC, consola de juegos y periféricos para entretenimiento en pantalla grande con una amplia gama de puertos, incluidos HDMI, DisplayPort y puertos VGA. Luz azul baja, ejerza menos tensión en los ojos ya que el modo de luz azul baja cambia los colores a un espectro más cálido y hace que los blancos sean más naturales. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.